En esta lección vamos a terminar de explicar el flujo de la información genética con nosotros dos procesos que están relacionados, que eran la transcripción y la traducción. Ya explicamos anteriormente lo que era la replicación. La transcripción tiene similitudes con la replicación, pero tiene importantes diferencias que hay que explicar aquí. Entonces vemos aquí una molécula de ADN escrita. Recordemos que lo que representa son las bases nitrogenadas de los nucleotidos que lo forman, con sus letras correspondientes, adenina, termina, citosina, guanina, y las dos hebras de la molécula del ADN. Cuando se transcribe el ADN a ARN, lo que va a ocurrir es que se va a fabricar una molécula de ARN, que va a ser una copia de lo que está escrito en el ADN. Pero no se transcribe toda la molécula de ADN, eso sería transcribir un gromosoma completo, y eso es una cantidad inmensa de información, sino que se transcribe un gen, que es un fragmento. En este caso, vamos a suponer que este fragmento que tenemos aquí, recuadrado en rojo, es un gen. Por ejemplo, el responsable de fabricar la proteína que le da color azul a los ojos. Entonces, también hay que abrir la doble hélice del ADN para poder fabricar enfrente, en este caso, ARN, pero solo de un fragmento. Como la ARN solo tiene una hebra, es lo que se llama monocatenario, solo se va a transcribir una de las hebras del ADN, para abreviar y resumir mucho, la de arriba. No es así, pero no importa. Vamos a suponer que es la de arriba siempre. Entonces, igual que antes decíamos que tiene que haber complementariedad de bases entre las dos hebras del ADN, también existe esta complementariedad entre el ADN y el ARN. De manera que, si en el ADN hay una C, en el ARN va a aparecer una G, igual que con el ADN. C, G, G, C, C, G, C, G, C, A. Si fuera ADN, enfrente se colocaría timina, pero no puede ser, porque en el ARN no existe la timina, sino que existe el uracilo. Por lo tanto, la base complementaria a la adenina del ADN en el ARN es uracilo. Si tenemos timina, enfrente se va a poner adenina, timina, adenina, timina, adenina, adenino, uracilo, adenino, uracilo, adenino, uracilo, citosina o anina. De manera que, cuando se termina de completar el fragmento de ADN, la copia correspondiente en ARN, ya está transcripto ese gen. Y ya tenemos aquí una molécula de ARN que, vamos a decir que este es el ARN mensajero. Ya está terminada la transcripción. Una vez que finaliza esto, se vuelve a cerrar la molécula de ADN y ahora vamos a centrarnos en qué ocurre con este ARN. Ese ARN se fabrica dentro del núcleo y tiene que salir fuera para poder expresarse. Expresarse quiere decir que se va a fabricar, mediante un proceso que va a continuación, que se llama traducción, la proteína correspondiente. La traducción, que también se llama síntesis proteínas, es un proceso complejo que necesita de varias moléculas distintas. Necesita que haya un ARN mensajero, que es este que tenemos aquí, que es la copia del gen del ADN. Necesita que haya unas estructuras que se llaman ribosomas, que son capaces de unirse a la molécula del mensajero y ayudar a interpretarla. Y necesita también la intervención de un tercer tipo de ARN, que se llama ARN transferente. El ARN transferente, aquí lo tenemos representado como un bucle, también se puede representar, luego veremos otra imagen que es la más típica. El transferente hace dos cosas. Transporta aminoácidos sueltos y une esos aminoácidos entre sí para formar una proteína que se va alargando poco a poco. El ribosoma realmente lo que hace es proporciona un espacio físico en el cual se encuentran el resto de componentes, el ARN mensajero, que es esto de aquí, el transferente, que son estos, y la proteína que se está fabricando. Esta es la representación típica del proceso de la traducción con el ribosoma, que es toda esta estructura amarilla de aquí, que tiene dos piezas, una pieza más pequeña está de abajo y una pieza más grande está de aquí arriba, que se llaman subunidades, menor y mayor. El ARN mensajero y estas figuras que tenemos aquí dibujadas representan a las letras adenina, termina, cetosina, guanina y los transferentes con los aminoácidos que transportan este con un aminoácido suelto y esto con una proteína en formación, con aminoácidos unidos entre sí. Antes de seguir explicando cómo tiene lugar el proceso de la traducción, vamos a resumir qué es esto de los aminoácidos y qué es una proteína. Una proteína es una molécula muy compleja también, es una macromolécula similar o igual que el ADN en el sentido de que es una molécula muy grande hecha de otras más pequeñas. Si el ADN está hecho de nucleótidos, una proteína está hecha de otras moléculas más sencillas que se llaman aminoácidos. Aquí tenemos la estructura general de un aminoácido. Esto no es una proteína, es un aminoácido nada más, es un monómero de las proteínas que tiene un grupo amino, que es NH2, un grupo carboxilo, que es C, doble enlace O, OH y un carbono intermedio del cual cuelga una cosa que se llama cadena lateral, un grupo R. Los aminoácidos se llaman así porque tienen un grupo amino y un grupo ácido. El grupo carboxilo le da carácter ácido y por eso son aminoácidos. Esta R es variable, de manera que dependiendo de qué haya aquí unido, podemos diferenciar 20 aminoácidos distintos. Cada uno tiene una fórmula distinta en esta R, o sea, todos los aminoácidos comparten esto de aquí, que es lo que se llama el esqueleto básico de aminoácido, todo esto, y esta R determina qué aminoácido es. Cada uno tiene una fórmula y un nombre, alanina, valina, leucina, exilucina, prolina, así hasta 20. Si tenemos un aminoácido nada más, no tenemos nada. Es un aminoácido suelto, es un componente de las proteínas. Pero se pueden formar uniones, enlaces, entre los aminoácidos y pueden formar cadenas de un número indeterminado, de cientos, de miles y de cientos de miles de aminoácidos, uno detrás de otro. Cuando tenemos esto, ya tenemos una proteína. Y el enlace que mantiene unidos dos aminoácidos, aquí tenemos dos independientes, fijaros en este más, quiere decir que va a formarse el enlace correspondiente, y aquí ya tenemos dos aminoácidos pegados, con un enlace especial, que es exclusivo de ellos, que se llama enlace peptídico. Pero bueno, esto ya es algo que aprenderéis en cursos posteriores. Volviendo a la explicación de cómo tiene lugar el proceso de la traducción, decíamos que tenemos el ribosoma, el mensajero, que es el que lleva la información genética, que es la copia del ADN, los transferentes que transportan aminoácidos sueltos, este val, quiere decir valina, que es un aminoácido, aquí pone valina, alarina, treonina, valina, prolina, etc. Y esto es una proteína de información que está creciendo. Entonces, ¿qué hace el transferente? Transporta aminoácidos sueltos y ayuda a que se vayan uniendo. Pero el problema está en cómo se sabe cuál es el aminoácido que hay que colocar. ¿Se colocan al azar o hay una lógica en todo esto? Bueno, pues efectivamente tiene que haber una lógica, porque si no tendría sentido nada a este proceso que estamos explicando. Si aquí tenemos una secuencia de bases nitrogenadas que dicen A, T, C, G, A, T, C, G, A, T, perdón, A, U, C, G, A, U, C, G, lo que diga, porque estamos hablando de ARN, no puede haber timina, es un acilo. Tiene que haber una correspondencia entre lo que dice el ARN y qué aminoácido se va a colocar según lo que diga aquí. Fijémonos que aquí hay dos palabras que son nuevas, que es codón y anticodón. Codón es una secuencia de tres bases nitrogenadas del ARN mensajero, que tienen significado, que tienen un sentido. De manera que cada tres bases de este ARN determinan un aminoácido concreto. ¿Y cómo se sabe esto? Bueno, pues porque gracias a un montón de equipos de investigación distintos que empezaron a analizar cómo se convertía la información de nucleótidos del ARN mensajero en información de aminoácidos de una proteína, se descifró lo que se conoce como código genético, que es esto que tenemos aquí. De manera que, en el código genético decimos, si yo tengo un codón, que son tres bases nitrogenadas del ARN, que dice uracilo, 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 el aminoácido que se corresponde con esta palabra de tres letras es fenilalanina. Si tengo adenina, uracilo, guanina, AUG, el aminoácido que se corresponde es metionina. Y así, con todas las combinaciones posibles de cuatro bases nitrogenadas distintas, adenina, uracilo, citosina o guanina, tomadas de tres en tres, tomadas de en tripletes. Eso nos da todas estas combinaciones de aquí, que son 64, para 20 aminoácidos distintos. Vamos a fijarnos en tres cosas. Primero, hay uno que está marcado en verde, que es AUG, y que es metionina. Hay tres que están marcados en rojo, que son estos tres, UAA, UAG y UGA, que pone stop. Esas son las señales de parada. Hay que indicar, cuando se está leyendo un ARN mensajero, dónde termina la proteína, hasta dónde hay que llegar fabricándola. Y eso nos lo dicen tres posibles señales de parada, que son estas tres. Y hay que indicar también dónde empieza. Entonces, la secuencia del mensajero puede tener, vamos a decir, mil bases nitrogenadas distintas, mil letras, vamos a imaginarnos. Las 250 primeras no tienen significado, hasta que llega al primer codón que dice AUG, que puede estar colocado donde sea. Cuando se llega a este primer codón, ahí es donde empieza realmente la proteína que hay que fabricar. Y el primer aminoácido que se mete siempre es metionina. Y se siguen enlazando aminoácidos uno detrás de otro, hasta que se llega a cualquiera de estos tres codones de parada, que dicen que se termina la proteína. De manera que, si yo tengo una secuencia como esta de aquí, fijémonos que dice CC, U, CA, U, AUG, dice un montón de letras. Pero fijaros que aquí nos resalta AUG. Y tenemos delante seis que no tienen sentido. Porque este codón de aquí, este triplete, es el primer AUG que aparece en la secuencia. Es el primero que tiene sentido. Hasta que no se encuentra este primer codón, no se empieza a fabricar la proteína. Cuando se encuentra, se empieza a colocar el primer aminoácido, que es metionina siempre. Y a partir de ahí, supongamos que estamos en un ejercicio de interpretación. Nos dan esta molécula de ARN. Yo lo que tendría que hacer sería empezar a leer la secuencia y cuando encuentre la primera relación que diga AUG, a partir de ahí separo en grupos de tres todas las letras que yo tenga. Cuando encuentre el primer codón que signifique parada, que es cualquiera de estos tres, UGA, UA, UAG, a partir de ahí me olvido lo que venga detrás. Me digo lo que sea. Porque no se va a leer, no se va a interpretar. Entonces, a partir de AUG, el primer aminoácido que se mete es metionina. El siguiente triplete es CGC. Venimos aquí, lo buscamos y eso corresponde a uno que se llama arginina. El siguiente, CAU, corresponde a histidina. El siguiente corresponde a tirosina. El siguiente, lisina. Y aquí termina la proteína. De manera que esta proteína estaría formada por 1, 2, 3, 4 y 5 aminoácidos. Una proteína real no está formada por 5 aminoácidos, está hecha de miles. Esto es un ejemplo de cómo tiene lugar el proceso. Pero realmente tiene miles de aminoácidos. Supongamos que se fabricó esta proteína de aquí que tiene esta composición. Glicina, isoleucina, valina, cisteína, ácido glutámico, glutamina, aralina, serina, liucina, ácido aspártico, arginina, cisteína, valina, prolina, lisina, fenilarina, tirosina, treonina, liucina, histidina, lisina y asparagina. Vamos a suponer que esta es la secuencia de aminoácidos de una proteína. Cuando los tengo así, esto es lo que se llama la estructura primaria, que es la secuencia lineal de la proteína. Pero las moléculas son tridimensionales. Todas las moléculas son tridimensionales. De manera que esta proteína o esta secuencia lineal o esta estructura primaria tiene la capacidad de plegarse en el espacio. Y cuando se llevan en el espacio adquiere lo que se conoce como la estructura secundaria de la proteína que, pues en algunos casos o una de las formas más habituales es una hélice. Esto recuerda un poco al ADN porque el ADN es una hélice pero doble. En este caso es una hélice sencilla, solo es una hebra de los aminoácidos colocados en una espiral que tiene un eje imaginario alrededor del cual se enroscan. Entonces, la estructura primaria de una proteína es la secuencia lineal de aminoácidos y la estructura secundaria es el plegamiento en el espacio de esa secuencia lineal de aminoácidos. ¿Por qué se tiene que plegar en el espacio? Porque es necesario para que luego la proteína vaya a ejercer la función que tenga que hacer. Que tiene múltiples funciones. Pueden ser enzimas o catalizadores biológicos. Pueden servir para transportar sustancias. Pueden formar parte de los músculos y por lo tanto producir movimientos. Pueden ser proteínas de reserva como la albúmina que hay en la clara del huevo. Hay muchas funciones distintas. Pero para poder ejercer su función es necesario que una proteína adquiera su estructura tridimensional. Pase de la estructura primaria a la secundaria. Y luego hay otros dos niveles más de plegamiento que ahora nos interesan. La estructura terciaria y puede haber la cuaternaria también. Pero eso ya es materia de estudio de bachillerato. No.